Uno de los mejores escaladores españoles de la década de los 80, con un gran carisma y el cariño de toda la afición. Nos descubrió la cima de los lagos de Covadonga y conquistó grandes cimas tanto en Italia como en el Tour de Francia. ¿Quieres conocer la historia de Marino Lejarreta? Pues quédate rueda, que te lo cuento. Marino Lejarreta nació en Berriz, Vizcaya, en mayo de 1957. El País Vasco es una tierra donde la bicicleta es religión y la familia de Lejarreta no iba a ser una excepción. Sus hermanos mayores, los gemelos Ismael y Néstor, también fueron ciclistas. Saltó a profesionales en el año 1979 y destacó ya desde edad juvenil por su gran rendimiento en los puertos de montaña. Ya con el tiempo y la experiencia, su clase y su constante cadencia de pedaleo hicieron también de él un más que correcto contrarrelogista en la madurez de su carrera profesional. Se ganó el apodo de El Junco de Berriz por su delgada y esbelta figura, poco habitual en un ciclista. Su expresión facial apenas variaba, incluso en los momentos de mayor sufrimiento sobre la bicicleta. Una muestra de su gran clase. Si te gusta nuestro protagonista de hoy, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Hablar de Marino Lejarreta no es solo hablar de sus triunfos, es hacerlo sobre un estilo de ciclista. Un ciclismo, el del Vasco, valiente y heroico. Un tipo de corredor de los que se ponen delante cuando la carretera tira para arriba y los puertos son de entidad. Y capaz de asumir las responsabilidades que da la clasificación general si viene al caso. Quizá le faltó un poco de ambición para poder disputar de verdad una gran vuelta. Sin embargo fue, y sigue siendo, uno de los corredores más queridos por la afición española. Pese a que destacó en varias clásicas, como por ejemplo la clásica de San Sebastián. Donde ganó tres veces y puede presumir de ser el primer ganador de la prueba de Ibuzcuán. O en carreras como la subida a Orquiola o al Naranco. Y que fue un asido del Campeonato del Mundo, fue su faceta como corredor de las Grandes, Vuelta, Giro y Tour. La que permanece en el recuerdo de los aficionados. Disputó la Vuelta a España en 11 ocasiones, donde consiguió sus mayores logros. Ganó la de 1982 y fue segundo en el 83 y tercero en el 91. Siempre lamentó que su triunfo en el 82 fuera debido a la descalificación por dopage de un colega, Ángel Arroyo. Fue líder en siete etapas. Tres en el 82 tras la descalificación de Arroyo y cuatro del 83. Y ganó cinco. Comenzó siendo un escalador con gran futuro y terminó siendo el escudero de Melchor Mauri. En esta última edición de 1991 partía como jefe de filas de la ONCE, un equipo que debutaba en la ronda española de la mano de un joven Manuel Osain. Pero supo ser humilde y ayudó a Mauri cuando era líder de la carrera, protegiéndole de los ataques de Miguel Indurain. Gran responsabilidad del triunfo final de Mauri se debe al trabajo de Marino, que concluyó tercero por detrás del catalán y de Miguel Indurain que finalizó segundo. Asturias fue el escenario de muchas de sus victorias. Sin ir más lejos, su primera victoria de etapa como profesional tuvo lugar en la Vuelta a Asturias en 1980, en la cuarta etapa, Luarca-Lugones. Marino saltó del pelotón en la rebollada y consiguió llegar en solitario tras más de 40 kilómetros en un solitario. Pero si hay en Asturias una cima ligada al nombre de Marino Lejarreta, esa es la de los lagos de Cobadón, ya que fue el primero en inscribir su nombre en la mítica ascensión en la Vuelta a España de 1983. Aquella fue una edición de la Vuelta a España inolvidable. Además de la participación de Bernard Inol, hubo un sinfín de alicientes. Varios líderes a lo largo de sus 19 etapas, clasificación de varios corredores en los primeros puestos en un puñado de segundos, opciones serias de desbancar al campeonísimo francés y la presentación de credenciales de futuras figuras como Julián Gorospe y especialmente Pedro Delgado, que empezaban a asomar la cabeza por los puestos de privilegio de la clasificación. Y todo ello por primera vez televisado en directo. Era la decimotercera etapa con salida en Aguilar de Campo. Al llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Cobadonga y bajo la Cuebona, iban escapados Carlos Machín y el belga Rudy Pebenach, con unos 5 minutos de ventaja sobre el pelotón. Cuando el gran grupo llega a Cobadonga y da la curva de casi 180 grados que da inicio a la subida, Marino demarra. Bernard Inol y el entonces líder Alberto Fernández saltan en su busca, pero no consiguen enlazar con él. Marino sube disparado y la ventaja con respecto al grupo perseguidor que conforman Inol, Pedro Muñoz, Julián Gorospe, de la Peña y Alberto Fernández crece. Mediado el puerto, Lejarreta alcanza a Pebenach, que había cedido ante Machín. Este, en una eróica ascensión al límite de sus fuerzas, continuaba en cabeza, pero Lejarreta se le iba echando encima metro a metro. Marino dio alcance a Machín a unos 2 kilómetros de la llegada, cerca ya del lago Enol, y le sobrepasó inmediatamente para afrontar en solitario las últimas rampas. Marino escribió su nombre como el primer ganador de una cumbre, que ya era mítica por los acontecimientos de la historia allí sucedidos, y que desde entonces también iba a ser mítica para el ciclismo, con una ventaja de 1'11 sobre Bernard Inol, 1'15 sobre Alberto Fernández, Julián Gorospe y Pedro Muñoz, y 1'40 sobre Carlos Machín. Alberto Fernández conservaría el liderato, pero Marino Lejarreta adelantaba a Bernard Inol. El por entonces tetacampeón del Tour de Francia llegó a meta desfondado, asombrado por la dureza de los lagos de Copadonga. Dijo en meta que había sido más duro que subir el Alpe dureza, alabando la valentía de Marino y cableado con sus compañeros de equipo por no ayudarle a dar caza al de Berriz. Después vendría la famosa etapa de Ávila, en la que Marino y Vicente Venda fueron los únicos que aguantaron el ataque del campeón francés, que a la postre se llevaría aquel año el triunfo final. Pero eso es otra historia que contaremos en otro vídeo. Otro lugar en el que Marino dejó un recuerdo fue Italia. Amende Militar en el Alfa Lund y en el Alpilé y Tolmo entre el 83 y el 85, corrió el Giro en 7 ocasiones, siendo top 10 en todas ellas, aunque no consiguió nunca auparse al podio final. Tampoco vistió la maglia rosa, pero sí consiguió ganar dos etapas. En Selva Valgárdena en el 84 tras una ascensión colosal y en Scano en el 91. Y lo que es más importante, se ganó el cariño y el respeto de los aficionados italianos, que valoran como nadie el arrojo y la clase a la hora de dar pedazo. En cuanto a sus ocho participaciones en el Tour, cabe destacar sus quintos puestos del 89 y 90. Por lo general, Marino llegaba a la ronda francesa pasado su pico de forma de la temporada y aunque muchos aficionados esperaban su activa participación cuando llegaba a la alta montaña, pocas veces dio el máximo de su potencia. Sin embargo, fue capaz de ganar una etapa en la edición de 1990, la etapa con final en Sissenoir, entrando en el selecto club de corredores ganadores de etapa en las tres grandes. Fue capaz de disputar las tres grandes competiciones dentro de una misma temporada. En total lo hizo en cuatro ocasiones, 87, 89, 90 y 91, algo muy poco frecuente en el ciclismo actual. En su palmarés se puede contar además cuatro vueltas a Burgos, dos vueltas a Cataluña, una vuelta a Galicia y cinco escaladas a Montjuic. En su palmarés internacional destaca el quinto puesto del Mundial del 82, que por poco gana, y un giro de los apeninos. Convertido en un veterano de 35 años, pero compitiendo aún al máximo nivel, una grave caída en la clásica de primavera de 92 precipitó su retirada. Un corredor muy querido por la afición, que nos hizo disfrutar del ciclismo de los años 80. Si quieres seguir disfrutando con ciclistas legendarios, no te pierdas esto.